Mirá, hoy estamos con una movida provincial con todas las organizaciones sociales para demostrar todo el laburo que hacen las organizaciones sociales y reclamándole al gobierno provincial que realmente no está asistiendo y no está ayudando a los que realmente necesitan. Con esta fantochada que ellos dijeron de los 30.000 módulos que iban a entregar, realmente no los han repartido, no están llegando, ni siquiera están mandando los refuerzos a comedores y merenderos cuando la situación ha empeorado y la mayoría de las organizaciones sociales hemos duplicado y hasta triplicado la cantidad de familias que se asisten. ¿Cómo es que ha empeorado? No hay ningún tipo de respuesta, nadie vino a plantear cómo se va a organizar, pues se está hablando de un comité de crisis, por eso te consulto. Sí, nosotros lo que queremos es estar en el comité de crisis, que estemos todas las organizaciones sociales, todas las que laburamos y las que trabajamos diariamente y tenemos la asistencia permanente a las familias que ahora con esta situación se han quedado sin laburo y no pueden llevar el mango a la casa y la gente no tiene para darle de comer, que es un tema muy grave, sobre todo hablando de la mejor provincia, que tengamos un gobierno provincial que sale anunciando cosas o que sale escribiéndole una carta a un par de pibes y contarle que no es lo mismo pasar la cuarentena en su casa tranquilo y calentito que en uno de los barrios populares donde tiene la deficiencia de que la falta de un montón de cosas y ahora principalmente la falta de la comida. Nosotros como organizaciones sociales siempre estuvimos a disposición, ya sea por el voluntariado o para llegar a todas las familias que realmente lo necesitan y aún así no se ha hecho ningún llamado. Creeríamos que ahora, más allá de cualquier bandera que tengan, ahora la preocupación es mucho más grande y es que se avecina el invierno y que la gente aparte de pensar que tiene que comer también se tiene que empezar a preocupar por el tema de la garrafa y de la leña que es algo que preocupa y bastante, sobre todo para los chicos que van a empezar con la enfermedad de bronquiolitis, algo que las organizaciones sociales hace muchísimos años venimos denunciando y que ahora con esta situación se va a agravar mucho más.